Bienvenidos a un nuevo video de Noti Vélez, estamos aquí desde la sede donde los hinchas de Vélez se autoconvocaron nuevamente para reclamarle a la dirigencia, en especial al presidente Sergio Rapizarda, por los malos resultados desde el fútbol y también por la crisis institucional que atraviesa el club. Tuvimos la oportunidad de hablar con los hinchas y nos decían lo siguiente. ¿Por qué te estabas manifestando hoy acá? Y es evidente, boludo, estamos quejándonos contra la dirigencia de esta mierda que, no sé, porque cuando agarraron, estábamos en la zona de descenso y se jactan de ya unas cuantas veces nos dijeron, miren, los sacamos del descenso, clasificamos a Copa y eso, y hoy se están por ir y estamos en zona de descenso y encima estamos peor porque hoy sí estamos en puestos de descenso. Si hoy termina el campeonato nos vamos a la B, no sé, hay un desempate o algo medio raro del Chiquitapia, pero nos vamos a la B. Y es evidente que la gente ya no lo soporta y no me importa que falten minutos de fecha, estos tipos tienen que ir ya, tienen que agarrar otro y hay que cambiar el rumbo de velo porque si no, se va a toda la mierda. Gracias. ¿Por qué te estás manifestando hoy acá en la sede? Mirá, siento que las personas que están dirigiendo a Vélez están arruinando todo y viene desde hace bastante. Lamentablemente hay gente que no lo entiende o que está comprada, digamos, en cierta parte. Así que nada, venimos por todo Vélez. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Por qué te estás manifestando hoy acá? Bueno, principalmente por la falta de respuesta de la comisión directiva, que los reclamos se vienen repitiendo cada partido local, entre semanas, la gente deja sus cosas, vuelve de trabajar, de estudiar. Viene acá el club a buscar respuestas que cada vez son menos, que en realidad nunca las subieron y que esto nos aguanta más. En noviembre hay elecciones, pero ya la situación es insostenible. Vélez no gana hace 11 partidos, cada vez está peor. Ahora, la excusa del año pasado era la Copa Libertadores, ahora Vélez juega cada 8 días, 10 días y es el mismo desastre de siempre. Estamos a la deriva porque nadie da respuestas y espero que den la cara o al menos hagan la asamblea que se juntaron las firmas para eso y todavía no hay respuestas. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué te estás manifestando hoy acá? Y mirá, el tema de la manifestación creo que ya es momento de tomar alguna decisión. Como dicen comúnmente, descomprimir. Creo que tiene que venir otro tipo de gente o por lo menos llamar a un consenso mucho más amplio de cómo se está manejando Vélez en el último tiempo. Que es demasiado chico la mesa de decisiones. Bueno, nada. De estar todos juntos, de buscar la mejor solución para Vélez, de que escuchen un poco a la gente. Hace rato que no se escucha. Pasaron un montón de cosas, no es solo el momento futbolístico, como dijo ayer el presidente en la red. Creo que son muchas cosas que fueron pasando. Creo que fue una primera gestión buena. La verdad que fue una primera gestión buena, pero que en la segunda cambiaron un montón de cosas, de los manejos y de la toma de decisiones, que es momento de hacer una pausa por el bien de Vélez, nada más. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!